Me encuentro a este equipo que se la pasaba en aeromoto. A mi parecer, y sé que no me dejarán mentir, es muy frustrante encontrar este tipo de jugadores que están esperando atropellarte para bajarse y eliminarte. Pues así me topé a este equipo cuando me encontraba jugando solo versus squad, pero ya había tomado medidas drásticas para estas situaciones y tengo en mi armero una puerco yak. Mira cómo resuelvo en esta partida y contra este squad utilizando una arma odiada por muchos pero amada para estas situaciones. La clase te la estaré dejando al final del vídeo. Si te gusta el vídeo déjame un like, sígueme y déjame un comentario que te pareció este vídeo. Ok. Caminaré en presencia del se... Creo que había alguien. No, 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 no. No te lo creo, perro Ay, quédate, quédate. No me dispares. No me dispares, perro. Te dije que no me dispares. Somos compas, ¿no? Somos compas. Somos compas. Somos compitas. ¿No quieres ser mi compa? Pregunta seria. Todo lo que sube tiene que bajar. Me muero. Me muero, señor. Señor, has mirado a tus ojos. Hasta arriba hay uno. En la arena. Le pegamos. Tres escopetas. Sniper acá. Vamos a ver si le podemos pegar con la granada, Dux. ¿Dónde vas? Ese perro se quedó una bala, raza. Otra vez el nemesis. No mames, estos vengan. Están reviviendo. No, 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 no. Ah. Eh, aquí no me ves, perro. Aquí no me ves. Penejo, ¿por qué cambia esa? Lo único que hay que hacer es tirar la granada al humo. ¿Qué te dije? Lo volvimos a bajar. No problem, no problem. Lo levanta, lo levanta, lo levanta, lo levanta. Lo volamos. ¿Por qué este p***o va a querer hacer esto? Ok, el bolsito. No nos preocupemos, ni quiero rematar. Ese verga se quiere llevarle aquí del bolsito, güey. Ni quiero rematar, güey. ¿Por qué este verguilla? Creo que de aquí sí me voy a culiar base del bot, güey. Nelson, saludos. Es que no quiero rematar. ¿Saben por qué? Es que este güey así va a estar, güey. Ok. Se murió uno. No, hombre, raza. ¿Por qué juegan así, chiquillos? ¿Por qué juegan así? No jueguen así, por favor. A mí me desespera que jueguen así, racita. Por favor, no jueguen así. No, hombre, güey. Ay, Dios mío. ¿Qué pedo con esta raza, chicos? Qué estrés, qué estrés, neta, güey. ¿Por qué juegan así? Eh, Javier, saludos. Adrián, Jonathan, saludos. Bienvenidos. Te choco lo... La verga. Esto te pasa por... 20, 20, 20, 20. No, que muy león. 20 pedazo de... Joder, este vato, güey. Voy por otro, ¿no? Y de ahí se va al agua. Si no me equivoco, se fue al agua el perro. No, hombre. ¿Saben qué, chicos? ¿Qué va a ser? Voy por la Jack, güey. Se acabó. Ya no seré buena gente, güey. Vamos por la Jack. Vamos por la Jack. Vamos por la Jack. Vamos por... Y la tengo legendaria, güey. Lo más cagado. Es que la tengo legendaria, la burger, güey. ¡Órale, chico! Uy, no te lo creo. Que se que te quite, perro. Se te quite, perro. Es lo que quería, ¿no? Bueno, reas mal... Ojalá ya no revivan, güey. Ojalá ya no revivan, por... Hijo de su puta. Tomamos la altura y... Y ya deben de venir, ¿no? El vuelo de reversión viene de un lado. A ver, los voy a buscar, güey. A ver si caen acá. A ver si los... Aquí vienen, aquí vienen. Eje, eje. Cucho. Ya valió, güey. ¡Hola, verga! Ok, estar levantando. Ahí está, me queda uno. Vente, perro. ¡Vente! ¿Dónde vas, hijo de tu perre, verga? No, que muy león. No, que muy león, hijos... No, que muy leones. Tuve que ir por la pinche puerca. Puercos contra puercos. Oink, oink, perros. Hijos de... Madre. Qué dolor de ano les haber dado a estos datos, ¿no? Qué dolor de ano. Qué bueno, por hijos... Jack, bebé. Jack, chiquita. Preciosa, bebé. Todos te odian. Pero yo, el día de hoy, te amo, mi reina. Te amo. ¡Papá, papá! ¡Hombre, qué! Sacamos la win, raza. Última partida del día y sacamos la win. Ahí tienen la clase, chiquillos. Esa es la clase que estoy usando en esta partida contra esos puercos marranos que de plano... Qué pinche raza más asquerosa, güey. La neta, güey. Lo peor que puede haber en este mundo... ¡Gracias!